Para todas las chicas que les gusta perrear, aquí tenemos lo suyo Que no les importa llegar tarde a casa, porque se la pasan en el perrello Y que levanten la mano mami la mano, la mano mami la ma Y que levanten la mano mami la mano, la mano mami la ma Y que levanten la mano mami la mano, la mano mami la ma Y que levanten la mano mami la mano, la mano mami la ma Y ella lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate, lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate Lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate, aquí traemos esto para el rescate Lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate, lo mueve, lo azota, lo baila, lo bate, lo mueve Lo azota, lo baila, lo bate, aquí traemos esto para el rescate Mamá, no pa' un perreo bonizano que lo bailen los gigantes con enanos Alienígenas y humanos, católicos y paganos, todos como hermanos Al son de lo que ahora le llaman urbano Como ella lo mueve, lo azota, lo bate Puede que me mate, yo le doy 10 chocolates Lo mueve, lo azota, lo bate Te subiste el pantalón y ahora te lo alcaste Lo mueve, lo azota, lo bate Ella nunca pierde, si no gana llega a empate Lo mueve, lo azota, lo bate Eso está bien duro, eso es tremendo, disparate mami Espérate, 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 espérate Que aquí me gustan las flacas, las gordas, las negras, las rubias, las feas, las hermosas Pero me gustan más las que perrean, cabrón Y que levanten la mano, mami, las manos La mano, mami, las manos Y que levanten la mano, mami, las manos Y que levanten la mano, mami, las manos La mano, mami, las manos Hay que levanten la mano